Hola, sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión, como ya están viendo chicos, les vengo a mostrar mis perfumes más usados de las últimas semanas, meses, pues sí, prácticamente meses, porque esto es como desde que inició el año hacia acá, ya estamos llegando a la mitad del sexto mes, ya casi mitad de año chicos, y pues bueno, anteriormente no les había hecho video como de rotación de perfumes o cosas así, porque pues la verdad no me había organizado dado el tiempo para hacer este tipo de videos. Y pues quise hacer este video, ¿por qué? Pues porque quiero invitarlos a que si ustedes están o estaban cometiendo el mismo error que yo, de que uno compra cosas y las guarda y no las utiliza, pues no lo sigan haciendo chicos, porque la vida es ahora. Muchas veces compramos, no sé, perfumes, ropa, zapatos, cosas, y las dejamos para una ocasión especial, pero como bien dicen, pues, o sea, hoy amaneciste vivo, por lo tanto es una ocasión especial, porque no sabemos si mañana estaremos o no. Así es que, bueno chicos, pues yo los invito a que si ustedes son como yo que antes guardaban, compraban y guardaban cosas, pues no lo hagan, porque pues yo creo que al igual que a mí, pues les cuesta parte, o sea, dedican tiempo de su vida, parte de su vida a ganar un dinero para comprar esas cosas. Y pues finalmente al tenerlas guardadas, pues no es como que le estamos sacando la mayor ventaja, ¿verdad? Siento que no es como una forma de honrar nuestro trabajo o el tiempo que dedicamos a nuestro trabajo. Pero bueno, voy a comenzar, para no hacerles el cuento más largo, y pues les voy a ir contando mis experiencias con estos, en qué temporada más o menos los estuve utilizando. Y pues no es una reseña de ningún perfume en específico. Si ustedes quieren una reseña, de la gran mayoría hay reseñas como tal en el canal, por si gustan pasar a checarlas. Así es que, bueno, voy a comenzar rápidamente con los más como antiguos, digamos, que los estuve utilizando durante, yo creo que como mitad de diciembre o como diciembre y parte de enero. Y les estoy hablando de estos dos productos, que son el Body Splash y uno que es hidratante bifásico de cereza y avellana. Los estuve utilizando, chicos, en esas temporadas, ¿por qué? Pues porque es invierno aquí en México, y la verdad es que me gusta mucho esta fragancia. La amo, sale de temporada natura cada año en invierno, o al menos desde que yo conozco la marca, año tras año, esta línea no falla. Pero desafortunadamente, este ya tiene un buen rato que no lo sacan, yo creo que unos tres años, pero yo sigo teniendo. De hecho, tengo uno nuevo. Y pues los estuve utilizando juntos, ¿por qué? Pues porque uno es como hidratante para la piel, y también te deja perfumación. Y el otro, pues es simplemente un Body Splash, que pues te aplicas, no sé, en el cuerpo sí también, o en la ropa. Y de hecho, este yo les comparto que yo lo tenía literalmente nuevo. Yo no sé si van a alcanzar a ver, pero está por aquí ya. Y pues estaba como por acá, cuando lo empecé a usar. Y este también estaba como tipo la mitad, si no es que un poquito más. Y pues vean todo el avance que tuve en ellos. La verdad es que me siento muy, muy contenta de haberlos utilizado. Y pues los dejé de usar porque, bueno, el clima comenzó a cambiar un poquito y decidí que, pues, era momento de cambiarlos. Los estaba utilizando más que nada como en la noche, porque aparte, a partir de que yo retomé trabajar, pues agarré como la rutina de bañarme en la noche cuando termino de trabajar. Entonces, me gustaba mucho como dormirme perfumada con ese y no estaba utilizando lo que era el hidratante corporal, o sea, la crema, porque en la ducha estaba utilizando lo que era un óleo Cev con aroma de cereza, que también ya tiene mucho rato que no sale. De hecho, ya quitaron la línea Cev de fijo de las revistas. Y pues una vez que salía, pues me hidrataba la piel con el bifásico y potenciaba el aroma con el Body Splash. Y pues, bueno, a partir de allí me parece que el que empecé a usar un poquito más ya como tipo mediados de enero y parte de febrero, porque en febrero, al menos aquí en Morelia, corre bastante viento y yo soy un poquito friolenta de repente. Entonces, pues, siento que el clima está fresco, frío. Y estaba utilizando un montón este Body Splash también del humor propio. Bueno, es un desodorante corporal, pues huele exactamente igual que lo que es el humor, el agua de tocador, pero pues este con una concentración más ligera de fragancia y aún así la verdad es que tiene buena duración. Yo les he platicado que a mí la gran mayoría de Body Splash, la verdad es que me van muy bien. Me duran el aroma y ese tipo de cosas. Son raros, escasos los que no. Pero bueno, este es uno de los que sí me dura. Obvio, no tanto como el humor, o sea, como el humor en sí, pero pues está bastante decente la duración considerando, les digo, que es un Body Splash. Y pues este sí estaba nuevo, nuevo. Entonces, pues está, pues yo creo que como dos tercios de producto todavía le quedan. Entonces, pues sí siento que lo estuve utilizando bastante y le saqué, pues, mucho provecho. Y bueno, después de allí me parece que ya se empezó, pues, a tornar un poquito más cálido el clima. Ya estábamos entrando marzo. Obviamente, pues ya la primavera ya está como que a la vuelta de la esquina. Y recuerdo que empecé a utilizar este biografía clásico que también yo lo tenía prácticamente nuevo. La había utilizado solo un par de veces para reseñarlo. ¿Por qué? Pues porque no es como mi biografía favorito. Me encanta, a mí me encantan los aromas, pues, más dulces para quienes me conocen. Y este, pues, no. Este es un floral fresco muy limpia. La fragancia, o sea, huele limpio. La otra situación es de que a mí por lo general, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí las fragancias que son del tipo como fresco, la gran mayoría tiende a no durarme. Y, pues, este, por cierto, antes de que se me pase, ya no lo van a encontrar en esta presentación. En revista hay una nueva imagen de 100 mililitros. Por cierto, este es de 50, pero sigue siendo el mismo aroma. Y, pues, nada, chicos, lo estuve utilizando. Y la verdad es que sí lo disfruté, pues, bastante. O sea, no les puedo decir que es mi perfume favorito porque, pues, les mentiría. Pero, pues, aprendí como que a utilizarlo. Ese es otro punto, chicos, de que si ustedes compran una fragancia o tienen una fragancia y sienten que, o es como las primeras veces que la utilizan y no les gusta, pues yo les recomiendo que le den oportunidad en diferentes climas, en diferentes ocasiones. Y también muchas veces el estado de ánimo de uno influye. O sea, hay veces que, pues, no sé, uno no anda como de humor, ¿verdad? O sea, como animado. Y a mí en lo personal hay fragancias como que son como energizantes, por decirlo de alguna forma. Y la verdad es que me prenden. O sea, pues, sí, me prenden, me activan. Entonces, pues, hay que darles oportunidad porque, pues, no sabemos como que en qué momento puede hacer que se adapte. Y ya sí lo utilizan, pues, en diferentes, muchas diferentes ocasiones, momentos, climas. Y definitivamente no les gusta, pues, bueno, desertamos, ¿verdad? Pero, bueno, este, les digo, aprendí como que a disfrutarlo. Y sí me gustó. Entonces, siento que este es un perfume muy, muy ideal para primavera. Porque, pues, primavera, flores, fresco, está bastante bueno. Y siento que sí se queda todavía en lo femenino. Eso es algo que también a mí me gusta mucho, mucho en las fragancias. Entonces, que destaque lo femenino. Son como las mis favoritas, ¿ok? Así es que, bueno. Y por otro lado, también ahí en ese, ahora sí que en esos días, estuve utilizando lo que es el kayak clásico. Este kayak, en un principio les he mencionado en otros videos que no me gustaba. La verdad es que no. Pero lo vendí por ahí a una persona. Yo, en ese momento, yo tenía mucho contacto con esa persona. Y lo utilizaba. Y qué bonito olía. Entonces, decidí comprármelo, dejármelo. Porque, aparte, cada rato sale en kits, ya sea de Navidad, Día de las Madres. Y qué bonitos kits salen de repente. Entonces, yo tenía muchas ganas, pues, de que me gustara el kayak, ¿saben? Para poder comprar esos kits. Entonces, pues, en una ocasión, pues, dije, ¿sabes qué? Te voy a dejar conmigo. Y, pues, yo quiero tenerte. Yo quiero usarte. Y la verdad es que, oh, my God, me encanta. Es lo que les digo. O sea, hay que, pues, simplemente como que aprender. Y también, la verdad es que con el paso del tiempo, obviamente, yo tengo, no sé, cerca de 200 fragancias, perfumes o algo así. La verdad es que ya no los he contado, pero sí, sí tengo bastantes. Entonces, como que he aprendido a, ¿cómo se puede decir? A educar mi olfato de alguna forma. Y aprender como que, pues, a disfrutar los diferentes tipos de aromas. Y no siempre oler como a lo mismo, ¿saben? Entonces, este siento que es un perfume muy, pues, diferente. Yo, la verdad es que dentro de los de catálogo, no tengo nada, nada que se le asemeje. Desconozco si alguno de diseñador se parezca, quizás sí. Pero no, o sea, yo no tengo mucha experiencia en ese ramo. Pero les digo, o sea, me encanta, me encanta. Y, pues, vean, o sea, ya lo llevo casi que por la mitad. Entonces, muy, muy contenta que estoy con el uso que estoy teniendo. Y, pues, también otro de mis objetivos al hacer este tipo como de rotación de perfumes es que tengo muchos perfumes chicos que compro. Los pruebo dos, tres veces para reseñárselos y los guardo. Y los perfumes se quedan nuevos literalmente. Entonces, quiero que mis perfumes, que todos mis perfumes se vean que se han usado y no que se vean nuevos. Eso es algo que, pues, quiero hacer. Y, pues, disfrutarlos chicos, les digo. Quiero disfrutarlos porque tengo, pues, bastante dinero invertido. A pesar de que están de catálogo, tengo ya un buen dinero invertido. Así es que, pues, sacarle provecho. Y, bueno, a partir de ahí también en tipo marzo, abril, más o menos, en esos dos meses, traje mucho en rotación ese kayak. Y un, que es como un body splash, también es un fragrance mist. Este es de la línea Essica, de la línea Paradiso. Desconozco si esté este particularmente en catálogo. Ya tiene un ratito que no veo estos catálogos. Pero este es el Riviera Sunset. Y la verdad es que, oh my God, chicos, me gustó un montón. De hecho, ese también lo tenía casi que nuevo. Y vean, o sea, me lo bajé casi que a la mitad. Les digo que yo soy fanática de los body splash. A mí me encantan. Y descubrí, chicos, con el uso, pues, muy, muy constante. Que se asemeja, al menos en mi piel, bastante a lo que es el frescor de Pitanga Preta. Al Double Nature Cool de Yafra. Quizá al Ralph Lauren de Ralph Lauren, ¿verdad? El clásico. Que otro se asemeja de catálogo. La Inattitude, el azul de Avon, que es un perfume que tiene años también en el mercado. Siento que se asemeja a esos. Bueno, todos esos son como muy similares entre sí. Y este también. Este entra, pero en versión body splash. Lo cual me agradó bastante. Pero este lo siento más fresco, por ejemplo, que el frescor de Pitanga Preta. Porque ese sí tiene un toque como un ligeramente más dulce. Y este siento que se va un poquito más fresco. Pero sigue siendo como una fragancia muy, muy similar. Y me gusta. La verdad es que la duración pues está buena. A mí generalmente me va muy bien con los body splash. Y este pues siento que no es la excepción. O sea, considerando que es un body splash, la mayoría de las personas esperan que les dure dos, tres horas. Y a mí me tienden a durar cinco, a veces hasta ocho horas. Entonces, pues muy bien. Este sí me dura como unas cuatro, cinco más o menos. Le anda llegando. Así es que bastante bien. Y pues los encuentro en los catálogos de Jessica. Les digo, desconozco si este en específico siga estando pues disponible. Pero bueno. Y otro perfume que empecé a utilizar en esos días es un frescor. De hecho, este pues lo jubilé un rato porque me cansó un poquito el olfato. Porque sí lo utilicé. Yo creo que como de así como en tres semanas. Era casi que de diario, diario para irme a trabajar y todo en las mañanas. Me gusta mucho o me gustó mucho utilizarlo. Y es este de madera en flor. Este fue una edición especial, imitada, que salió hace algún tiempo. No está de fijo en revista. Es una fragancia bastante unisex. Y sí tiene un toque maderoso, pero se inclina como muy fresco. Y unisex totalmente a mi gusto. No siento que sea, o sea, no es como ni femenino ni masculino. Es unisex tan cual. Y me gustó un montón. Pero sí les digo, ahorita lo descansé porque me cansó el olfato un poco. Y pues tengo un repuesto. La intención sí es como terminarlo. Pero aún así, pues vean. O sea, tiene un buen avance. Y estaba como por acá, chicos. O sea, tenía un montón de líquido todavía. Así es que todo este avance que tiene, siento que la verdad sí. Sí que le saqué provecho, les digo. Pero pues me cansó un poquito. Así es que no es que ya no me guste. O sea, sí me gusta, pero igual no es mi frescor favorito. Pero pues hay que descansarlo un ratito. Y bueno, de ahí también otro que estuve utilizando bastante. Y ahorita van a ver, porque este sí lo tenía literalmente nuevo. Lo usé como dos veces. Yo creo que a lo mucho. Porque la verdad es que no me gustó este perfume en un inicio. ¿Y por qué? Pues porque yo vuelvo y repito. A mí me gustan los perfumes muy femeninos. Son como mis favoritos, ¿verdad? Sin embargo, por propósitos de colección, pues yo lo tenía que tener. Y es el Kayak Aero. De Natura también, ya saben. La mayoría de lo que yo utilizo, pues es Natura. Tanto en perfumes y en productos de cuidado personal, no se diga. Entonces, pues este lucía nuevo, chicos. Y pues pueden ver que está como a la altura de donde inician. O sea, la parte de abajo de donde dice Kayak. Lo estuve utilizando también bastante. Y la verdad es que le agarré el gusto, he de decirles. Me gustó mucho utilizarlo en días, pues en días que iba a andar como muy activa. Y que hacía un montón de calor. La verdad es que me refrescaba súper, súper rico. Sí es bastante como que unisex, con un toque bastante masculino a mi gusto. Pero les digo, aprendí a disfrutarlo. Y hace algún tiempo yo les hubiera dicho un no rotundo. No, no lo volvería a comprar. Ahorita, pues lo pensaría dos veces, quizá. Aún así, no es mi favorito, definitivamente. Pero, pues, puede ser que sí lo llegue a recomprar en algún momento. Que me lo acabe y si es que sigue estando en revista, ¿verdad? O sea, no es como que, ay, voy a correr a hacerme de un repuesto. Creo que no, al menos de que realmente le agarre mucho gusto. Pues, puede ser. Pero por ahorita yo creo que no. Aún así, pues les digo, muy contenta también con el avance de este. Entonces, pues sí, chicos. Hay que utilizar nuestras cosas. Y pues les digo, este. Y también, ¿por qué? Porque los de Natura hay perfumes que yo tengo como este. Que a lo mejor digo, ¿saben qué? No lo pienso recomprar. Pero, o sea, no me quiero deshacer de él. ¿Por qué? Porque quiero como gastarlo y conservar el envase. Pues, por propósitos de que quiero hacer una decoración por ahí con envases. He estado ya juntando. Ya tengo mucho tiempo que les dije de esto. Yo creo que incluso años. Y me decían, lao, muéstranos. Pero no les puedo mostrar o no les podía mostrar porque, pues, no lo he hecho. De hecho, a la fecha todavía no lo hago. Y requería juntar envases. Ahorita sí ya tengo una cantidad un poquito más considerable. Igual no es como la cantidad que quiero. Pero, bueno, ahí se están juntando. Y, pues, nada. Y, bueno, ya el último que les voy a mostrar. Este sí es bien reciente. Este lo he estado utilizando, pues, en las últimas, yo creo que serán dos semanas, tres semanas, a lo mucho. Y es de todo día. También es el Body Splash de mango rosa y agua de coco, chicos. A mí la verdad sí me gustó bastante este Body Splash. También es muy fresco, frutal. Pero sí es como muy fresco. Y, de hecho, en mi piel, una vez que se seca, después de un rato, me recuerda muchísimo, muchísimo al frescor de pitanga al naranja. Clásico. Pero este con un toque ligeramente como más dulce. Porque aquel como que se queda muy fresco y cítrico. Este como que se asemeja, pero como dulce. Porque no se siente tan, o sea, no se siente cítrico. O yo no lo siento cítrico a diferencia del pitanga. Obviamente sus notas también son diferentes. Pero sí les digo, yo le encuentro un ligero parecido. Pues, la verdad, a mí sí me gusta. Por ahí me estuvieron llegando en los comentarios una persona de que huele a ride. Yo creo que al ride naranja también. Veámosle el lado positivo. Vamos a ahuyentar a los mosquitos. Porque ahorita ya empieza la temporada en verano siempre. Al menos, yo no sé, ustedes vean. Pero al menos aquí en temporada de que empieza el verano, las lluvias, pues hay un montón de mosquitos. Entonces, vamos a ver si funciona. ¿Qué tal que sí? Pues nos ahorramos. Aunque de haber sabido me hubiera comprado el ride más producto menos precio. Este, pero bueno chicos, no. Pues es respetable cada opinión. Y también, obviamente, una misma fragancia no va a fijar igual en usted, en la prima, en la tía. O sea, cada persona le va a fijar y también le va a durar diferente cantidad de tiempo. ¿Por qué? Pues, pues porque sí. Porque cada persona es diferente. Entonces, pues sí. Y pues nada chicos. Esos son los perfumes que yo más he utilizado, les digo, en los últimos meses. Obviamente, estuve utilizando otros perfumes más que tenía, pues en mi charolita. Pero no los utilicé tanto como hubiese querido. Por lo tanto, no lograron entrar como a esta lista de más utilizados. Porque incluso ni siquiera se les notó un real avance. O sea, fueron contadas las ocasiones. Pero estos sí. Así es que, no sé. Ustedes cuéntenme si ustedes también hacen como rotación de perfumes. O si tienen muchos perfumes o productos. ¿Cómo es que ustedes hacen para gastar tanto producto? O sea, darles rotación a todos. ¿Cuáles son sus técnicas? Compartan. Pues me gustaría leerlos. Que nos compartan. Para quienes me ven y nos leen. Pues igual tomar ahora sí que los mejores tips. Y irlos poniendo en práctica para, pues sí. Para utilizar nuestras cosas. Y pues ver que nos funciona, ¿verdad? Así es que, bueno chicos. Yo los dejo. Y espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pues denle like. Y también, pues déjenmelo saber en los comentarios. Para seguirles haciendo este tipo de videos más constante. Y pues nada, yo me despido. Y nos vemos muy pronto en un siguiente video.